¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? A ver Llevo Llevo mucho tiempo durmiendo, ¿verdad? Bueno, llevo mucho tiempo durmiendo ¿Sí? ¿Ok? ¿Y por qué te quedaste? Ah, ok, se fueron todos ¿Y por qué te quedaste aquí conmigo? ¿Por qué decidiste estar aquí mientras? No sé, pudiste haberte ido De hecho ¿Qué hora es? Ya Es bien tarde ¿Y por qué te quedaste? ¿Cómo? ¿Cómo que por qué? Ay, no, no puede ser De verdad que A ver, he tenido He tenido una semana bastante cansada He tenido una semana bastante cansada Y Simplemente quería Estar tranquilo, ¿sabes? Y yo creo que Encontré una Tranquilidad, una relajación En la voz del profesor Y Decidí Dormir y descansar Por eso Por eso estoy Sentado aquí Pero A ver No me imaginaba Que iba a despertar Y que no iba a haber nadie Solo tú Sabes que Está un poco extraño Que te hayas quedado Solo porque Te parezco lindo Durmiendo, ¿no? No sé No sé quién está Como más loco Tú Por quedarte A verme durmiendo O yo Por Estar hablando Como si eso fuera normal No sé Da igual No importa, ¿sabes? La La realidad es que A mí tú me pareces linda Pero despierta O sea Ya te parezco lindo Durmiendo Pero a mí tú me pareces linda Despierta y normal Incluso Incluso cuando a veces vienes Sin maquillaje Que es raro Pero a veces vienes sin maquillaje Y No sé ¿Te ves bien? ¿Te ves linda? Y me acuerdo que una vez Me acerqué Exclusivamente A decirte que Me parecías linda Y como que me dijiste algo Que no tenía nada que ver Y fue que Ah Ok No sé si te pusiste nerviosa O Simplemente no supiste Cómo reaccionar A lo que te dije Pero Pues bueno ¿Qué te puedo decir? Oye Y a todo esto Me imagino que todavía hay personas En la uni ¿No? ¿Sí? Y Estamos solos tú y yo aquí Ok Pero Nadie va a regresar ¿No? Revisa si alguien dejó algo De sus pertenencias Sí, sí, sí No voy a hacer que alguien dejó algo Y de repente Regrese Sabes que La gente puede malinterpretar mucho O sea, si alguien entra Estamos solos tú y yo aquí Se puede malinterpretar demasiado ¿No? Digo Me imagino que Estás consciente de eso Ok Bueno No importa Hagamos como que No pasa nada Y Y ya De todos modos Realmente no estamos haciendo nada malo Solo Estamos platicando ¿No? Al fin y al cabo Pues sí Da igual ¿Qué importa? ¿Qué importa? Me siento Me siento cansado Pero Hoy tengo Tengo que ir a una carrera Sí A ver Sí Tengo que ir a una carrera hoy Pero No tengo muchas ganas de ir No No te gustaría ir conmigo No, no, no Es una carrera de autos No No O sea, no de ir a correr Literal O sea, sí voy a correr El auto Bueno, ya Me entendiste, ¿no? A veces Ya sé Y Y tú La semana pasada Fuiste Como a un concierto ¿No? Ah Ya era una presentación Ahí Bailaste ¿Sabes? Me gusta Me gusta esa parte tuya Donde Eres como Artística Bailas Y esas cosas No sé Siempre me pareció interesante Porque Yo No Nunca he podido hacer algo así ¿Sabes? Jamás he podido Tener esa habilidad Para Bailar Enfrente del público Y así Si me pones a hablar Enfrente del público Sin problemas Puedo hacerlo Pero eso de bailar Hacer un performance O algo así Como que No me sale De hecho Me causa algo de problema Ver a gente haciendo eso Sí Es que sufro Es que sufro De una condición Un poco extraña Sí No sé si conoces El El cringe ¿Sabes lo que es el cringe? Bueno Sufro del cringe Constantemente Cuando la gente Hace cosas Pero es cosa mía No es cosa De las personas ¿Sabes? Es cosa Interna mía No importa No importa Da igual Da igual Da igual Ya En fin Yo creo que me tengo que ir Yo creo que me tengo que ir Porque Ya es tarde Vas a ir conmigo ¿Sí? Pero ¿Por qué me ves así? ¿Sabes que Tienes una mirada Algo Intimidante? Y yo sé que Yo sé que tú sabes de eso Yo sé que te das cuenta Y Me da risa cuando Se lo haces a algunas personas Porque No sé Es gracioso ver Cómo se intimidan Pero sí Tienes una Tienes una mirada Un poquito intimidante De hecho Esa es una de las razones Por las cuales casi no No hablo contigo Pero tú no tienes nada que hacer Ah Ok Ah Ya entiendo Me la creí O sea que Nada más estás esperando Nada más estás esperando A Clase de Arte Ok Entonces por eso Por eso te quedaste aquí Y yo creyendo Que era real Lo de que te parecía lindo ¿No te parezco lindo? A ver Acércate Dime que no te parezco lindo No, no, no Pero acércate Acércate Así Dime Dímelo Dime que no te parezco lindo ¿Por qué te sonrojas? Entonces Si te parezco lindo ¿Sí o no? Porque ya no estoy entendiendo ¿Te parezco lindo o no? Dime la verdad ¿Por qué te sonrojas? Tranquila Yo sé que soy hermoso Pero Pero no es para tanto No, ya en serio Ah, ¿no te parezco lindo? Pues a mí se me pareces linda ¿Sí? Y ¿Y sabes qué? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.